La Secretaría de Seguridad Ciudadana presentó a 11 integrantes de la organización delictiva La Familia Michoacana, a quienes se les relaciona como presuntos responsables de las seis ejecuciones en el municipio de Sinacantepec, así como de los cadáveres encontrados en la colonia Ocho Cedros. El titular de la SSC, Salvador Nemes Astré, indicó que la detención de las 11 personas se realizó la madrugada de este miércoles en la calzada Al Pacífico, en la zona colindante al municipio de Sinacantepec y Toluca. Nemes Astré indicó que el coordinador de las ejecuciones responde al nombre de Víctor Hugo Jaramillo Jaramillo, de 24 años, e identificado como el M4, el cual perteneció al Ejército Mexicano. Al momento de la detención se incautaron cinco escopetas, cinco pistolas de 9 milímetros y 165 cartuchos de diferentes calibres, así como una camioneta suburban. Cabe destacar que los detenidos también están relacionados con los seis cuerpos que fueron encontrados esta madrugada en bolsas de plástico en la colonia del parque de esta ciudad. Claudia Rodríguez, Meganoticias.